Multiplicación del pan Este pasaje se encuentra en el Evangelio de Mateo capítulo 15, versos 29 al 37. Jesús se encontraba a orillas del mar de Galilea, zona donde ministraba con frecuencia y realizaba milagros. En ese momento, subió a una montaña y se sentó. Las noticias de sus enseñanzas y milagros atrajeron a una gran multitud, formada por personas con diversas necesidades y enfermedades, como cojos, lisiados, ciegos, mudos y otros enfermos. La multitud trajo a los enfermos y los puso a los pies de Jesús. Luego sanó a estas personas, demostrando su poder divino. El texto destaca que los mudos comenzaron a hablar, los cojos fueron sanados, los cojos caminaron y los ciegos recuperaron la vista. Este acto extraordinario llevó al pueblo a glorificar al Dios de Israel, reconociendo la divinidad de Jesús. Después de estas curaciones milagrosas, Jesús expresa su compasión por la multitud. Se da cuenta de que la gente llevaba tres días con él y tenía hambre. En lugar de enviarlos sin comida, lo que podría provocar que se desmayaran en el camino a casa, Jesús expresa su deseo de alimentarlos. Los discípulos a su vez se preguntan cómo sería posible alimentar a una multitud tan grande en un lugar aparentemente desierto. Destacan la falta de recursos y se preguntan de dónde sacarían suficiente pan para satisfacer el hambre de todos. Luego Jesús hace a sus discípulos una pregunta práctica. ¿Cuántos panes tenéis? Informan que sólo tienen siete hogazas de pan y unos pocos peces. Jesús ordena a la multitud que se siente, toma los pocos panes y peces disponibles, da gracias a Dios, parte los panes y los peces y se los da a los discípulos para que los distribuyan entre la multitud. Sorprendentemente, todos comieron y quedaron satisfechos y aún quedaban siete cestas llenas de pedazos. Este evento resalta el poder sobrenatural de Jesús para multiplicar los alimentos y su preocupación no sólo por la curación espiritual, sino también por las necesidades físicas de las personas. Esta narrativa es un testimonio de la compasión, el poder y la divina providencia de Jesús, que va más allá de la curación espiritual y se extiende a las necesidades prácticas de la gente. La paz de Cristo y el amor de María, tía Alejandra. Hola, pueblo de Dios. ¿Les gustó el evangelio de hoy? No olviden suscribirse, dar like y comentar. Esto ayuda mucho en el crecimiento de nuestro canal. Besos de tía Alessandra.